Formalmente también se ha convertido en el Secretario Administrativo del Sindicato de Plagos Textiles. Sí, desde este lunes 12, bueno, que hemos asumido con el resto de la conducción de nuestro gremio. Me toca la responsabilidad de ser el Secretario Administrativo del gremio ya, esta vez a nivel nacional. Un desafío lindo, una responsabilidad y un orgullo que mis compañeros me hayan elegido. Así que, bueno, estamos haciendo los primeros pasos en cuanto a tomar el conocimiento de la Secretaría en sí, pero con buenas perspectivas. ¿Y eso cómo va a repercutir en la vida diaria de su labor como dirigente político en Sáenz? Bueno, es una responsabilidad más que la sé desde que el momento en que me ofrecieron el cargo, sabía que iba a ser un esfuerzo más. Lo tomo como tal, poniéndole, tengo mucha voluntad y muchas ganas, tanto de trabajar en política como hacer, obviamente, lo que me apasiona, que es el gremio. Y voy a repartirme mis tiempos en ambas cuestiones, en ambas responsabilidades. ¿Cómo cierra el año los trabajadores textiles cuando se habla mucho de la importación, de la apertura de las importaciones? Sí, en verdad, en verdad, no terminamos el año de la mejor manera, esto hay que decirlo. Ha menguado un inicio de despidos que teníamos al comienzo del año, pero estamos terminando un año difícil. Un año difícil, más que nada, por la retracción del consumo, que eso hace que las personas no tengan dinero, no puedan consumir, y ahí es como que se rompió la cadena. Pero tenemos muy buenas perspectivas para el año que viene. Somos muy optimistas, yo soy un hombre de fe, y creo que vemos algunas señales que nos hacen avisorar que el año que viene estemos en el efecto rebote ahora y podamos salir nuevamente adelante con las fuentes de trabajo. En términos políticos de San Miguel, ustedes han conformado el bloque en PJ Cambiemos, el más numeroso, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Eso les ha posibilitado avanzar en muchas ordenanzas y demás. Ahora viene un importante, que es el presupuesto que se está votando en estos días. ¿Cómo cree que va a ser resuelto? Sí, sí, es el jueves 22, la próxima semana. No, muy bien. Más allá del bloque nuestro, que como vos decís, es numeroso, hay predisposición de los compañeros de los otros bloques, distintos bloques de la oposición, en mirar y ver si, de qué manera ellos nos pueden acompañar. Porque el presupuesto es la herramienta que tiene el Intendente para trabajar durante todo el año 2017. Que es la herramienta que tiene el Intendente para evacuar los reclamos que hacen los concejales de la oposición para que la arreglen una calle. Bueno, hay que tener el recurso económico. O sea, no puede la oposición restarle, no votarle el recurso económico, que ellos seguramente el año que viene. Por eso creo que estamos teniendo un diálogo muy maduro con todos, más allá de que el bloque nuestro es importante. A mí siempre me gusta charlar con todos, ir consensuando y buscándole la manera, a ver de qué manera podemos entre todos sacar un muy buen presupuesto para el vecino de San Miguel, para que podamos consolidar esta gran cantidad de obras que estamos teniendo en San Miguel. Y bueno, y obviamente más la salud, más la cultura, más el desarrollo social, un montón de cosas que venimos haciendo hace mucho tiempo.